Saludos, estamos con la Belén de Cedra, Belén de Wild y vamos a hacer un vuelo en vagoneta. Vamos a intentar que... vamos a ver si podemos llegar a la ciudadera Gerudo con la vagoneta. Si volamos lo suficientemente alto, he puesto la vagoneta de Belén, entonces no tendrían por qué ver... no, 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 no tendrían por qué vernos ni por qué llamarnos la atención, los guardias. Si vamos súper alto no nos pueden alcanzar. Vale, vamos a ambientarla. Vale, vamos. Y a la runa amarilla. Debemos bordear el bosque Coloc porque si no nos... nos dirán que no podemos pasar los Colocs estos. Estamos yendo increíblemente rápido aunque no lo parezca. Me he puesto el mapa más adecuado para ir a una expedición como esta. Es el casco del trueno y luego el traje horny, bueno, la armadura. Más el mandoble de fuego porque así nos da más dos a resistencia al frío. Y luego el pantalón indífugo. Por así, bueno, cuando estamos en la zona de los buros. Vamos. 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 Vale, tendremos que pasar por las montañas seguro y eso nos lo dificultará bastante. Puedes disfrutar del paisaje. 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 Vamos a subir más 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 Sube más Vamos Estamos entrando en la Ciudadela Estamos entrando Estamos entrando ¡Hemos entrado en la Ciudadela! En el minimapa estamos justo encima de la Ciudadela Estamos en la Ciudadela Mirad el minimapa Estamos tan alto que no nos ven Mirad Estamos justo encima de la Ciudadela ¡Es posible! ¡Es posible! Vamos a ver Si ahora Espera Que quizás se ve Una espada que Esto que no brilla Y una ropa oscura Una ropa oscura Como es esta Que esto no Vamos ¡Hemos entrado! ¿Eh? Ahora ha cargado el evento Ahora ha cargado... Bueno, nosotros estamos aquí Suspendidos en el aire Y el tiempo está pasando El tiempo está pasando Porque Las corrientes de agua Se mueven Y las palmeas también Bueno, no hemos podido hacer nada Pero Pero He estado bien ¿No? Mira Mira ¿Sabes qué? Así Y con las botas estas Nos cambiamos en su cara Con esto sí que podemos pasar No hace falta tener esto completo Sino que con el casco del trueno Y con las botas del desierto También nos vale Nos vale igual Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silva ¡Suscríbete al canal!